Iniciamos esta conversación sobre Manuel Belgrano recordando los 200 años de su fallecimiento en una suerte de qué nos dice Belgrano hoy a la generación que compartimos. Qué interpelaciones podemos recibir de su figura, de su obra y de su tiempo. Voy a formular algunas preguntas que surgen de la lectura de sus textos, de sus informes y de su obra a lo largo de los 50 años de su vida. La primera pregunta que Belgrano nos hace es ¿cómo apropiarnos de la educación de nuestro tiempo? ¿Cómo combinar la educación académica con la educación popular, con la educación autorizada, legítima, con la prohibida, con el conjunto de los saberes de cada época? Belgrano tiene respuestas a esa pregunta de ¿cómo apropiarnos de los saberes de esta época, de cada época? ¿Cómo combinar bibliotecas a lo largo de la vida y renovarnos con desafíos de crecimiento? La segunda pregunta que Belgrano nos formula es ¿cómo convivir con múltiples identidades? ¿Cómo ser criollo, americano, argentino, mezclando, combinando, diferentes tradiciones, sumando a la fe religiosa, las tradiciones americanas, indígenas, mestizas, la profesión de militar, su voz civil, su voz política, su voz de economista, de educador, de planificador? Es una pregunta interesante de ¿cómo convivir con múltiples identidades y combinar diferentes tradiciones? Esa pregunta se la formuló Belgrano en vida y en vida nosotros también la formulamos. ¿Cómo pensar, sería la tercera pregunta, ¿cómo pensar el trabajo y el estudio unidos como fuerza constructora de personas y sociedades? Cuando Belgrano pensaba en la educación, pensaba en el trabajo. La educación era una forma de trabajar, de transformar el mundo. Esa unidad de trabajo y educación es virtuosa en sí misma para el pensamiento ilustrado de Belgrano y es un desafío de nuestra generación de volver a unir con fuerza transformadora y moderna trabajo y educación. Una cuarta pregunta es ¿cómo construir lo común desde un concepto propio de Belgrano, que es el de la felicidad pública? ¿Cómo construir aquello que nos une, que nos conecta desde una felicidad que es no privada, no personal, sino pública? ¿Cómo construir lo común desde la felicidad pública? Una quinta pregunta que interpela a Belgrano y que nos desafía es ¿cómo acompañar a los más oprimidos y explotados de nuestra sociedad promoviendo sus condiciones de vida y dignidades personales sin caer en miradas displicentes o burocráticas y al mismo tiempo sentirlos como nuestros iguales? Belgrano tiene muchas páginas referidas a cómo promover de la condición de pobreza e indigencia a los desamparados de su época, tanto si estos son provenientes de pueblos indígenas como de criollos menesterosos. Una sexta pregunta es ¿cómo mirar el presente abriendo preguntas para el porvenir? En los textos de Belgrano hay un significado que es para su época y hay un enunciado que es desde esa pregunta para los tiempos del porvenir. Es decir, que siempre está en tensión esa mirada entre presente y futuro. Vivir expectantes en un tiempo presente que debemos comprender y al mismo tiempo abrir preguntas para que el futuro próximo o lejano sea compatible con mejores niveles de vida. Finalmente, creo que la pregunta que podemos formularnos desde Belgrano y con Belgrano es ¿cómo construir símbolos de unidad? ¿Cómo favorecer la creación de rituales, ceremonias, fiestas compartidas para reconocernos y cohesionarnos entre ciudadanos iguales y diferentes? Creo que Belgrano está asociado con la lealtad a la bandera que él imaginó como unidad, como un símbolo de unidad. Esa bandera que Belgrano nos dejó como herencia lleva con ella tradiciones compartidas, valores que nos conectan, que actúan como un cemento que valoriza los contactos y las identidades. Esa bandera tiene desafíos de unidad en términos de empatías, reciprocidades, ayudas mutuas, libertades que nos restituyen y amplían los derechos y cuidados que a todos nos implican. La bandera tiene en cada generación nuevos y diferentes y más profundos valores de unidad y de amistad entre iguales. Por último, decir que Belgrano se sintió en su época no como un padre de la patria como muchos quisieron decir de él después, sino como un hijo de la patria y al ser hijo de la patria y sentirse como tal creó una república de hermanos. Esa república de hermanos es la que hoy recibimos como herencia. de la patria y de la patria de la patria Gracias por ver el video.